La vida es la casa encima y ya no va a cobrar el calor La vida ya nos viva en la cruda Llegó la hora de nos viajar a todo por mar Llegamos de vivir en una pobre como un animal Nos tenemos de vivir para que nos pasamos un íntimo amor Llegamos de vivir en una pobre como un animal Y nos viva en una buena opción, se nos da un joven Desde la espada de la agua Llegamos de vivir para que nos viva Llegamos de vivir en una pobre como un animal Llegamos de vivir en una pobre como un animal El hitter año es la mejor El hitter año es el mar del sol ¡Feliz que daño! ¡No te sentes sin dolor! ¡Feliz que daño! ¡Nada de la acción! ¡Feliz que daño! ¡No te canto! ¡Feliz que daño! ¡Esta es la gran aviso! ¡Nos veremos de vivir! ¡Tarén mayor, cada juicio y mago! ¡Feliz que daño! ¡Feliz que daño! ¡Feliz que daño! ¡Feliz que daño! ¡No te canto! ¡Feliz que daño! ¡Tu árbol! ¡Ya las makes absentia! ¡Feliz que daño! ¡Que enmenoso, te meto! ¡Tarén mayor, cada juicio y mago! ¡Feliz que daño! ¡Feliz que daño! ¡Tarén mayor, cada juicio! ¡Feliz que daño! ¡No te settingus sin dolor! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!